Raíz cuadrada de 0.0121 Primero tenemos que imaginarnos que no está el decimal y si no está el decimal, los ceros a este lado no valen nada ¿Qué es lo único que se ve? 121 Así que busquemos saber dos números iguales que multiplicado este de 121 11 por 11 ¿verdad? 11 por 11 es 121 Aquí están los dos números iguales, o sea salió con el 11 Así que 11 colocamos por acá Ahora, después del decimal ¿cuántos números se ven por acá? 4 Y eso se divide entre, como es una raíz cuadrada se divide entre 2 4 entre 2, 2, acuérdense de este 2 que ha salido Como salió 2, estando aquí al final se cuentan dos números 1, 2, ya está, dos números y acá ubicamos el decimal Y acá como no hay nada completamos con 0 Listo, resultado 0.11 Vamos a comprobarlo, a ver Vamos a colocar acá la raíz cuadrada 0.0121 Igual y en decimales 0.11 Listo En estas pantallas finales que aparecen a continuación están más ejemplos diversos de este tema Y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!